Estos días hemos volado a Bruselas, allí hemos asistido a varios talleres de comunicación para ayudar a los emprendedores a vender mejor sus productos. Además se ha celebrado el Spanish Day, una iniciativa de Microsoft que ha congregado a personas e instituciones que están ayudando a transformar la sociedad. En Bruselas hemos participado en un taller de comunicación para emprendedores innovadores. ¿Por qué? Para ayudarles a lograr visibilidad en los medios, a conseguir que cuando logran esa visibilidad su participación tenga un impacto positivo y también a generar magnetismo personal, carisma, para que cuando vayan a un banquero a pedirle dinero o vayan a buscar un socio o cualquier cliente lo tengan mucho más fácil. Les han ofrecido conferencias sobre cómo hablar en público, la mejor manera de presentar su idea de negocio y la importancia de las redes sociales y la comunicación en general. Nos encontramos que muchos emprendedores con excelentes ideas se ponen nerviosos al hablar ante la gente. Y en esta sociedad de la comunicación, si no somos capaces de comunicar, no podremos convencer al inversor o vender nuestra idea. Es un programa de facilitar y capacitar en comunicación a jóvenes españoles que están viviendo en el extranjero, jóvenes emprendedores y también jóvenes que están buscando su primer empleo. Aquí, el emprendedor, quienes gestionan el emprendimiento y fondos europeos, se encuentran con muchas oportunidades. Después de ver en este taller de comunicación para emprendedores innovadores cómo pueden generar impacto, cómo lograr visibilidad y también cómo ellos pueden generar magnetismo personal que les ayude en sus negociaciones y en su propia empresa, hemos visto el ejemplo de algún emprendedor que ha tenido éxito. Ya sabes lo que siempre decimos, el éxito es suerte y la suerte se consigue con mucho trabajo. Cuanto más trabajas, más suerte tienes. He venido a Bruselas porque tenemos un programa que se llama La gestión, retorno y redención del talento en Valencia y queremos profundizar en ese programa. Después del taller celebrado por la mañana para emprendedores innovadores, taller de comunicación, por la tarde se ha celebrado el Spain Country Day, el Día de España, en Microsoft, para conocer algunos de los avances y de las posibilidades que se generan en cuanto a nuestros emprendedores, también hablando de innovación. Microsoft organiza todas estas actividades precisamente para poner en valor esas mejores prácticas que sean fuente de inspiración y de aspiración para otras personas y otras organizaciones. Microsoft ha celebrado el Spanish Day para poner en valor las mejores prácticas que tenemos en España en el ámbito de la educación, de los emprendedores, los jóvenes y los deportes. Todo ello vinculado a lo que la transformación digital hace para acelerar el crecimiento en todas esas áreas. Las empresas son muy conscientes de lo necesaria que es esa transformación digital. Las empresas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público y todas las personas que trabajan en ellas, efectivamente. Durante la jornada organizada por Microsoft pudimos conocer a algunas de las personas e instituciones que están logrando transformar nuestra sociedad gracias a sus prácticas. Destaca la labor de la Fundación Real Madrid en algunos de los países más desfavorecidos y de Daniel Pajuelo, un sacerdote que es uno de los impulsores del proyecto Ciudad Esperanza que hermanará durante el próximo curso a los alumnos de un colegio madrileño con los niños abandonados y discapacitados de un hogar de acogida colombiano. Este sacerdote ha logrado llegar al corazón de sus alumnos de religión y despertar su interés en clase a través del videojuego Minecraft, un juego de construcción que permite a los jugadores crear edificios y ciudades. ¡Gracias! ¡Gracias!